Iniciamos esta semana de Festival Vallenato con esta nueva emisión de nuestro clip informativo del lunes 25 de abril Y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales En donde transmitiremos el Festival de la Leyenda a Vallenato que inicia el 26 y finaliza el 30 de abril Síganos De dos disparos en la cabeza asesinaron a una mujer al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Flores del municipio de Codazzi Se trata de Lizyanet Escobar Díaz de 29 años quien deja huérfanos a sus dos hijos menores de edad Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y causas de este crimen que tiene consternados a los habitantes de esta población En un verdadero caos se convirtió un evento gratuito organizado para niños en un centro comercial de la ciudad de Valledupar Decenas de menores de edad acompañado de sus padres sobrepasaron el aforo permitido La gerencia responsabilizó a la empresa encargada de esta actividad de dicha situación Una empresa compró unas boletas porque quiso festejar el Día del Niño Pero no nos informó al centro comercial Para cualquier tipo de evento masivo deben informarnos a nosotros para poder soportar logísticamente todo el evento No teníamos ni idea de que esto iba a pasar Compró 300 boletas y repartió volantes en los colegios Entonces la asistencia de los niños fue masiva Poniendo en riesgo el bienestar de esos mismos niños Porque nosotros tenemos barandas, son tres pisos, los niños se recostaban en las barandas La comunidad adyacente a la avenida Los Militares acercándose a la Lorieta del Obelisco Denuncian que un grupo de jóvenes aprovecha las inundaciones durante esta época de lluvia Aquí en esta avenida para atracar a las personas que por aquí se movilizan Se vio como estos jóvenes caían en manadas sobre los automóviles Desvalijaron, atracaron personas que llevaban sus productos de panadería Y todas esas cosas, ya este problema se está creciendo En los diferentes eventos, tanto públicos como privados Del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 55 Se exigirá el carnet de vacunación contra el COVID-19 Asimismo la alcaldía optó por restringir la circulación de motocicletas Desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente Los días que comprenden desde el 26 hasta el 30 de abril Cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta fue asesinado a balas Un cobradiario identificado como Franklin Manuel de Arco Velázquez de 38 años El hecho se registró en el barrio Santo Domingo de Valledupar De acuerdo al reporte de las autoridades La víctima presentaba antecedentes judiciales por diferentes delitos Y hace dos meses había salido de la cárcel En la Jagua de Ibirico fue inaugurada Una de las mejores plantas de beneficio animal a nivel nacional Esta importante planta está ubicada en la vereda La Libertad A 500 metros de la carretera principal Nos encontramos aquí en esta magnífica obra La planta de beneficio animal nacional tipo exportación Tanto para bovinos y bufalinos como para porcinos Organismos de socorro adelantan la búsqueda de una persona desaparecida en el río Magdalena Víctima de un accidente fluvial ocurrido en el municipio de La Gloria Cesar En la embarcación se desplazaban 12 personas De las cuales 11 ya fueron rescatadas Una joven de 21 años identificada como Nelsiluz Vizcaíno Herrera Murió la madrugada de este domingo tras accidentarse Cuando circulaba a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares de Valledupar Nelsiluz falleció cuando recibió atención médica en un centro asistencial de esta ciudad Con el eslogan Festival de la Seguridad Vial La Policía Nacional hará acompañamiento para garantizar la seguridad de propios y visitantes Durante la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata Estamos haciendo unas actividades en conjunto con la Secretaría Local de Movilidad Patrullas combinadas, agentes de tránsito, agentes de tránsito policía Y obviamente estamos haciendo unas actividades en los distintos corredores viales que comunica el departamento En la vía que comunica Valledupar con Pueblo Nuevo se produjo un accidente de tránsito En el que perdió la vida Angie Milena Campos Niebles Ella se desplazaba como parrillera en una motocicleta Y según se conoció, el conductor de este vehículo, quien sufrió politraumatismo Al parecer perdió el control y se estrelló contra un poste Su muerte se produjo de manera inmediata debido al fuerte impacto que soportó en la cabeza Angie tenía 26 años y se dirigía al municipio del Paso de donde era oriunda El cantante Silvestre Dangón sigue sorprendiendo a su fanaticada con su faceta de empresario En los próximos días abrirá un restaurante ubicado en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar Está en construcción, no tengo fecha exacta de cuándo podrá ser la apertura Porque está en construcción en estos momentos Pero promete ser un restaurante muy bueno aquí en la ciudad de Valledupar La verdad que es una faceta excelente que está mostrando Silvestre de empresario Y le agradecemos muchísimo que haya escogido el Centro Comercial como epicentro de su nueva faceta de empresario La angustia se apoderó de la familia Calderón Cugia en el barrio Divino Niño de Valledupar La joven Angélica Milena de 16 años se encuentra desaparecida desde el pasado sábado Por ello su abuela clama por información que permita saber de ella Llegar a la información al 314-642-3074 La agustia es la que se encuentra en el centro de la familia Calderón Cugia 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 en el centro de la familia Calder